¿Qué es la satisfacción de la coalición? Y el hecho de que no haya cuero propio por parte del oficialismo también democratiza mucho más la labor parlamentaria, de manera que creo que se viene un escenario interesante. A ver, la idea desde lo conceptual estoy totalmente de acuerdo y celebro que se diga, el tema es que una cosa es lo discursivo y otra cosa son los hechos. Ojalá se vea reflejado en algo real, en algo tangible, en una mesa de trabajo que nos involucre a todos. Yo creo que nadie solo puede hoy sacar adelante la provincia. Me parece que por ese lado lo celebro desde lo discursivo, pero que se vea reflejado en hechos reales. Por otro lado, me parece que hay algunos puntos donde se achacó al gobierno nacional en relación a cuestiones económicas y demás, con un poco de falta de autocrítica en el manejo de los recursos que es facultad de la provincia. Me parece que no hay que tirar más la pelota al córner. Estaría bueno hacer un parate, como vos decís, trabajar todos los sectores políticos, pero como dijo el gobernador, diciendo la verdad. No, se vea en toda la provincia, vos por ahí, por ser esquelense, lo ves más desde lo local. Pero la verdad que el hecho de que 3 de 4 puertos que se hicieron en todo el país se hagan en nuestra provincia, el hecho de que se hayan descentralizado las arcas del Estado, que se le haya devuelto el 15%, que haya aumentado en términos reales más de un 40% la coparticipación para nuestra provincia, que se haya incluso hecho un sinnúmero de salvataje financiero, sin importar los colores partidarios, lo celebro. De hecho, hace muy poquitos días ya un gobierno saliente apoyó a muchos municipios que no son del mismo color partidario, con adelantos del Tesoro Nacional, lo cual me parece que son cuestiones para destacar y para rescatar. Me hubiese gustado que se rescate. Si realmente vamos a cerrar la grieta, bueno, hagámoslo inteligentemente, diciendo la verdad y rescatando lo bueno, haciéndonos cargo de lo malo, porque nosotros obviamente tenemos autocrítica y yo lo he dicho en más oportunidad, pero diciendo la verdad y que se vean resultados tangibles. Yo lo veo con mucha expectativa, con mucho diálogo, generando consenso, pero que realmente sean conducentes para beneficio de la provincia. Lo hablé con todos los compañeros de banca de Chubut, con Rosa Muñoz, con Santiago Higón, con Estela Hernández, con Gustavo Mena. Todos vamos, tenemos que ponernos la camiseta de Chubut y tenemos que empezar a tener una agenda de desarrollo en común. Si esto es posible, además de levantar la vara institucional, que lamentablemente está muy degradado en nuestra provincia, vamos a poder avanzar en cuestiones que son realmente muy importantes. El primer proyecto que nosotros vamos a presentar tiene que ver con un bono fiscal que compense el sobrecosto laboral por zona fría que beneficia a Chubut, pero también a Patagonia Sur, que son los más afectados. Hay un compromiso del resto de los sectores de acompañarlo, ojalá podamos avanzar rápido en esto. Incluso la propuesta que no sea de autoría mía en lo personal, sino que realmente lo firmemos todos los diputados de Chubut para mostrar justamente esto que te estoy comentando, que se puede trabajar en conjunto de manera inteligente y priorizando los intereses de la provincia por sobre cualquier discusión secundaria.